Analizando las variaciones del precio de los costos a partir de 1992 a la fecha, como para hacer un análisis histórico de la situación, vemos que en 1992 el precio de venta que tenía el menú estudiantil era de 2,50, que ese precio no sufrió mayores modificaciones hasta el año 2007, en cual aumenta a 3 pesos, aumenta a 50 centavos, y que en el año 2007, como les decía, el precio era de 3 pesos y el costo era de aproximadamente 6 pesos, es decir, la universidad estaba subsidiando en lo que es materias primas aproximadamente un 50% o más, porque este costo no contempla lo que son el personal, la electricidad, que eso lo paga el área central y no el servicio alimentario. Partiendo de 2007 a la fecha, como decíamos, un valor de 3 pesos a la venta y un costo de aproximadamente 6, nos encontramos en la actualidad con un precio de venta de 3 pesos, es decir, el mismo que en 2007, y con un costo casi cuadruplicado de 21 pesos, es decir, la universidad subsidia casi el 90% del menú. Entonces, bueno, uno analizando el por qué Ana se comienza a debatir esta situación, es porque el sistema alimentario obviamente entra en un déficit grande, ya en agosto se tiene que aumentar el subsidio que se le da al comedor, de 5 pesos por menú a 10 pesos, y más o menos el déficit anual proyectado para este año es de casi 2 millones de pesos. Entonces, bueno, comienza la discusión sobre cómo salvar la situación del comedor, que normalmente era autogestionable, es decir, con lo propio que generaba, más el subsidio que se establecía en un principio, se gestionaba y oponiendo mantener todo lo que son los utilitarios, las máquinas, los hornos, las herramientas de la cocina. Yo en lo particular y en lo que nos dicen las encuestas, tenemos unas encuestas realizadas, que de los que consumen el menú, un 76% piensa que el precio debe aumentar.